Dice Manolo Carmona que Fernández hizo sugerencias claves y muy acertadas que deberían ser tomadas en cuenta por el actual mandatario, entendiendo que es necesario que debe poner en sintonía la ejecución de las obras anunciadas. Explicó que Abinader se ha tomado la autoría de obras que no han sido iniciadas en este gobierno, por lo que debe actualizarse y en esa dirección poner en marcha la realidad de las promesas realizadas. El presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente nuestro, que será juramentado en el 24 y 16 de agosto, yo pienso que una de las cosas que más auge pudo haber obtenido esa locución de anoche fue el recordatorio que le hizo Leonel al presidente Abinader con relación, comparando lo antes y lo después en su gobierno y lo que es hoy. Entonces yo pienso que Abinader, que se deje de sus relajitos, de sus expresiones alteradas y que se ponga a tono con la realidad de la República Dominicana. Leonel le sugirió ahí que debe ponerse al día, al tanto, al frente, primero de lo que son las obras que había dejado el gobierno pasado, que él ha venido tratando de retomarla, de ejecutarla y vanagloriándose como que la hizo él. Entonces, eso es una realidad que el pueblo dominicano la ve a siete leguas, como se dice popularmente en el campo. ¡Gracias!